Bienvenidos al canal Noticias Militares, el día de hoy traemos la siguiente información. El Ministerio de la Defensa de Colombia ha anunciado que la firma Damen será el socio tecnológico dentro del proceso de diseño y construcción, en colaboración con el astillero local Cotecmar, de las cinco fragatas del programa Plataformas Estratégicas de Superficie, PES de la Armada Colombiana. La elección de la empresa contratista de este largamente extendido proyecto se da meses después de la visita, el pasado febrero, del ahora expresidente Iván Duque a las instalaciones que Damen posee en Países Bajos, visita que ya hacía suponer que la empresa neerlandesa se haría con el contrato. Colombia reafirma con esta decisión su confianza en Damen y sus embarcaciones, dado que el país caribeño también seleccionó, en 2019, el modelo OSRV 8316 como base para su buque oceanográfico colombiano. De esta manera, quedan descartadas las propuestas de otras empresas que estaban interesadas en el programa naval colombiano, entre ellas, la francesa Naval Group, la española Navantia, la coreana Daiwe y la turca STM. La firma oficial del contrato se llevará a cabo la próxima semana en Bogotá. Cotecmar quiere implicarse en el diseño final de las fragatas por dos motivos, garantizar que se cumplan con las necesidades operacionales de la Armada y adquirir capacidades tecnológicas. El diseño base de los buques será el Sigma 10514 de Damen. Las negociaciones se centrarán ahora en pactar un precio por unidad que no supere los 400 millones millones de dólares. Además, Colombia quiere ampliar el tonelaje del modelo de partida para que se ubique entre las 2.800 a 2.900 toneladas. La intención de la Armada y del astillero Cotecmar es contar con una plataforma multimisión que pueda operar en cualquier océano, pero particularmente en la costa atlántica y pacífica, y con la que pueda constituir una efectiva Fuerza Defensiva Oceánica, FDO, en base al Plan Estratégico del Sector de la Defensa y Seguridad, 2018 a 2022, y al Plan Estratégico Militar y de Transformación, PMT, 2042. De acuerdo a los requerimientos de la Armada, las nuevas embarcaciones contarían con un mástil integrado, con un arma principal de 76 sobre 62 milímetros, con sistemas antibuque SSM700K SOM, sistemas de defensa aérea de mediano alcance, desde lanzadores verticales VLS de entre 12 a 16 celdas y de corto alcance CWS, así como con sistemas de guerra antisubmarina AWS, sonares de casco y de profundidad variable con una muy baja firma de radar, infrarroja, acústica y magnética, con sistemas ART UAV, flexibilidades para su configuración, una tripulación reducida, con alcances de entre las 4.000 a 7.000 millas náuticas, con autonomía de 30 días aproximadamente y velocidades de entre los 27 a 30 nudos, proporcionada por un sistema de propulsión híbrido de dos motores.